Vamos ahí, AIA Producciones grabando, Chacapol en el escenario, nueva imagen internacional, vamos a gozarlo mi gente Y ahora, Elianita, en el cumpleaños de Mayra, abandonado, vamos AIA Producciones Buena Elianita, para Mayra y su pequeña Flavia, ya marcha con Cristian Abandonado, hoy me gustó, repícate las campanas tú, a la chara, vanillosa ¿Quién dejé? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, tus errores me olvidarán, llorando este amor Dejarás de quererme, si tardé, olvidarme jamás Llorando, tus errores me gustan ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ya van cuatro, cuatro! Llorando, tus errores me gustan ¡Ajá! 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 Henry Charofalo Rosales ¿Y lo cantamos todos? ¿Cómo dice? Chilapélico Jilapélico Jilapélico ya se marchó Ligia se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¿Cómo dice? Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí ¡Uy! Vamos Lucho Siempre llorando, en el calzado Siempre gozando, en el calzado ¡Ay, ay, ay! Vamos a trabajar Siempre llorando, en el calzado Siempre gozando, en el calzado Chaqueta Elena, chaqueta ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Cuchillo! ¡Dale, peca, pulazo! ¡Ay, su culo duro, su culo durazo! ¡Cabezón! ¡Hasta su culo duro de Gucci!